El Pajarito Tú no puedes tener la mitad perdida Tú no quieres perder la mitad de tu vida Tú no puedes tener la mitad perdida Cuando tocan a muerto no sabes llorar Cuando tocan a fiesta no sabes bailar El Pajarito que nunca cayó del nido Nunca aprendió a volar El Pajarito que nunca cayó del nido Nunca aprendió a volar Tú no quieres morir para llegar al cielo Tú no quieres sufrir y no tienes consuelo Tú no quieres morir para llegar al cielo Tú no quieres sufrir y no tienes consuelo Cuando tocan a muerto no sabes llorar Cuando tocan a fiesta no sabes bailar El Pajarito que nunca cayó del nido Nunca aprendió a volar Un Pajarito que nunca cayó del nido Nunca aprendió a volar Si no vas a olvidar lo que has aprendido No podrás aprender lo desconocido Si no vas a olvidar lo que has aprendido No podrás aprender lo desconocido Cuando tocan a muerto no sabes llorar Cuando tocan a muerto no sabes bailar El Pajarito que nunca cayó del nido Nunca aprendió a volar El Pajarito que nunca cayó del nido Nunca aprendió a volar El Pajarito que nunca cayó del nido Nunca aprendió a volar El Pajarito que nunca cayó del nido Nunca aprendió a volar El Pajarito me quiero caer Para aprender a volar Ay Pajarito yo me quiero caer Para aprender a volar Ay, a volar, a volar, para aprender a volar. Gracias.